Tú tienes una boquita de miel, dulce y sabrosa, cual rojo, clavel, dame tus besos ardientes de amor, no me dejes que por favor. Tú tienes una boquita de miel, dulce y sabrosa, cual rojo, clavel, dame tus besos ardientes de amor, no me dejes que por favor. No, no digas que no, no mi lindo clavel. Sí, decime que sí, que te quiero amar, un poquito de miel. No, 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 no digas que no, no mi lindo clavel. Sí, decime que sí, que te quiero amar, un poquito de miel. Eres la culpa del fuego de amor que has encendido en mi corazón. Ay, rubiecita, te quiero adorar, no me dejes que por favor. Eres la culpa del fuego de amor que has encendido en mi corazón. Ay, rubiecita, te quiero adorar, no me dejes que por favor. No, no digas que no, no mi lindo clavel. Sí, decime que sí, que te quiero amar, un poquito de miel. No, 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 no digas que no, no mi lindo clavel.